Hola a todos y todas, mi nombre es Dani y esto es YoGamer. En esta ocasión los invito a que se sumerjan a un mundo mágico, antiguo, diferente. Estamos en otra dimensión, castillos, magos, espadas, habilidades. Hoy les voy a presentar un nuevo juego que va a dar mucho que hablar. Estoy hablando de Héroes Lineage. Este juego es algo que está por venir. La verdad que leí el white paper y toda la información me pareció muy buena y me dio ganas de hacer este video. Estamos acostumbrados a las granjas, a las plantas, a los peces. Y esto trae otro clima, otra propuesta, un mundo verdaderamente mágico. Vamos a sumergirnos en Héroes Lineage. Me voy a poner un poquito más cómodo si no nos importa. Ahora sí. Héroes Lineage. Esta es la página y lo primero que te da, la primera sensación, es que hay diseño. Hay trabajo de desarrolladores de diseño acá. En principio, esta página tiene a favor una cosa. Que automáticamente ya lo podés traducir en español o en inglés. Cosa que a mí me encanta porque me da mucha fiaca hacerlo desde Google y a veces no lo traduce muy bien. Segundo, ya está habilitado para conectar nuestra wallet. Este juego, por lo que entiendo, busca la diferencia porque es un juego de rol NFT. Mezcla el mundo de los juegos de roles con, esto de nuevo, que estamos todos aquí metidos con lo que es el NFT, el Play to War. Ya el eslogan que nos ponen al principio, el único y verdadero juego multijugador NFT con contenidos para grupos. Dejan claro la palabra NFT y que también es para grupos. Ojo, igual ya te digo, se puede jugar solo también. La idea es redoblar la apuesta y ofrecer un juego donde vos puedas jugar solo o podés jugar con tus amigos. Cosa que me parece interesante. Héroes Lineage. Héroes Lineage es un juego de fantasía NFT multijugador con combate estratégico y con contenido pensado para grupos de jugadores. Ha sido creado con un innovador ecosistema donde inversores con interés en el proyecto, pero con poco tiempo para jugar, pueden igualmente participar en el juego de una forma significativa mediante la adquisición de infraestructuras, catacumbas y castillos, que posteriormente serán utilizadas por los jugadores. Ya nos dejan claro que podés ser un inversor y tener cosas importantes de este juego donde los demás jugadores van a utilizarlos, ¿no? Bueno, acá nos ponen un reel. Si ustedes ponen play, vamos a agrandarlo. No van a escuchar la música, pero no importa, me van a escuchar a mí. ¡Bienvenidos al vasto mundo de Eternia! Ya está, me encanta. ¿Ves? Es un juego RPG de rol. Miren, acá nos muestran cómo va a ser el gameplay. Vemos caballeros, peleas, monstruos. Está bueno, lo veo muy bien producido, lo que es el reel. ¿Bien? Bueno, acá está la página para verla. Sacamos de acá. Excelente, todo muy lindo. Este juego también se quiere diferenciar de los otros, por lo que yo entiendo, porque ya tiene un gameplay. A diferencia de los juegos que conocemos la mayoría, que primero lo que nos venden es el modo farm y después nos prometen un modo PVP, este juego creo que ya tiene resuelto lo que es el PVP, el gameplay. ¿No? Hay una diferencia ahí importante. Bueno, acá, lo que yo decía, miren, deja de compartir pantalla mediante Discord y empieza a experimentar una aventura real con tus amigos. Une tu fuerza para grandes botines, bla, bla, bla. Básicamente, lo que nos dicen acá, que con este juego vamos a poder conectarnos con nuestros amigos y vamos a poder jugar estrategia dentro de esta plataforma. ¿Bien? O sea, no vamos a necesitar el Discord. Esta frase, a mí me cae bien. Un proyecto ambicioso con un objeto principal. Valor a largo y plazo y sostenibilidad. Bueno, claramente, esta gente ya entiende que la gente viene, que el público viene medio gastado y lastimado porque los juegos NFT arrancan acá arriba y después terminan acá abajo. ¿Bien? Entonces, nos hablan de un cierto plazo y sostenibilidad. Está bien, promesas. Valor añadido y diversión. Queremos dar un valor añadido a todo lo que está relacionado a nuestro juego y su jugabilidad. Queremos que sea divertido y ofrezca desafíos. Estamos invirtiendo gran cantidad de recursos en hacer un buen diseño y mecánicas. Bueno, está bueno, se nota. O sea, lo que quieren con este juego es que uno, aparte de ganar dinero, te diviertas. A mí me divierte ya ver un diseño que está bueno. Veo que hay trabajo, que hay cierta inversión. Bueno, vamos a ver esto. Tokenomics dinámicos y sostenibles. Estamos diseñando un avanzado sistema tokenómico para proteger la economía de cambios abruptos en el mercado. Oráculo, amigos. Posiblemente en este juego haya un oráculo, cosa que me parece muy bien. Sigamos. Equipo directivo. Bueno, parte importante. Vamos a ir con el primero. Con Iván Martidore Martínez. Apreto ahí y me lleva al LinkedIn. Excelente. Esta persona es fundador de Shadowblock Games. Acá tenemos el link. Si entramos, a ver si me lleva a un lado o no. Bien. Bueno, esta es la empresa de videojuegos. Donde podemos ver que no son primerizos. Hay una cierta experiencia. Bueno, después si quieren véanlo. No lo vamos a ver ahora. Pero bueno, Iván Martidore Martínez me lo tomo en serio. Y luego vamos acá abajo. Cristina Barbosa. Una mujer en el equipo. Bien ahí. Bien. Siempre es bueno mezclar las energías. Así que yo lo banco. Me encanta. Porque en el mundo gamer hay mucho hombre. Está bueno que entre la energía femenina. ¿Quién es? Cristina Barbosa Trueva. Bueno, miren. Directora de marca de Vodafone. Por lo que tengo entendido, esta empresa es una empresa grande de Londres de telecomunicaciones. Ya que esta Cristina sea la directora de marca, está bueno, ¿no? Es como, y aparte pone la cara. El resumen que el equipo directivo tiene cara, tiene nombre y podemos ver quiénes son. Está bueno. Bueno, esta es la primera parte de lo que es el juego. Ahora vamos a ir a lo que son los héroes. ¿Cómo funciona este juego? Este juego tiene NFT. Que son estos héroes. Estos héroes van a necesitar cuatro. Para que vos arranques a jugar en este juego vas a necesitar cuatro NFT. Cuatro héroes. ¿Ves? Todos los héroes empiezan en nivel uno. Eso es interesante. O sea, nos hablan de que va a haber varios niveles, ¿no? Y estos caballeros van a empezar con un equipo básico para hacer sus misiones, para ir a avanzar. Como vimos en el video del gameplay, lo que va a pasar es que vos vas a tener tu equipo de cuatro héroes. Y vas a elegir, bueno, voy a hacer esta misión. Conjugás y seguramente nos vamos a pelear con mucha gente, con monstruos, con ogros, con lobos, toda esa cosa. Y ahí vamos a ir juntando token. Nivel del héroe. Subís de nivel a tu héroe completando misiones diarias. Va a haber misiones diarias, como vengo diciendo. Con cada nivel tus héroes se harán más fuertes y podrán acceder a zonas de caza mejores con mayor recompensa. O sea que a medida que tus héroes van evolucionando, vas a poder acceder a mejores misiones que te van a traer obviamente más token. Los héroes están divididos en cuatro clases. Ahí va, que te lo dije más o menos antes. Caballeros, guerrero, mago y sacerdote. Cada uno con diferentes características y funcionalidad. Cuando un héroe llegue a nivel 20, podrás seleccionar una subclase. Y esa subclase será permanente y añadirá al héroe habilidades específicas de esa subclase. Cuando vos alcanzás el nivel 20, vas a entrar en lo que son subclases y acá están las subclases de cada caballero. Entonces, cuando elegís una subclase que es permanente, o sea una vez que elegís una ya está, tu personaje va a aprender nuevas habilidades y esas nuevas habilidades te van a permitir jugar mejor en los próximos niveles. Habilidades. Esto es un poco resumen. De nivel 1 a nivel 20 tenés unas habilidades de tu clase y de nivel 20 en adelante tenés habilidades de tu subclase. Va a haber una preventa. Aún no hay fecha, pero está en la hoja de preventa, ya está hecho. Ya nos enteraremos acá. Pero bueno, la interfaz va a ser así. Son estos cofres. ¿Qué son estos cofres? Básicamente son héroes de generación 1. Entonces, esto está interesante. Como cualquier otro coleccionable, la primera edición siempre la más valiosa por su rareza y escasez. La rareza mínima para los héroes de generación 1 será poco común, lo que significa que todos los héroes G1 tendrán como mínimo un 2% de sus atributos base. Ahora voy a explicar qué es eso. Los porcentajes de rareza de héroes están incrementados. Entonces vos cuando compras un cofre, el cofre de héroes G1, acá te dice, bueno, estos son los porcentajes del héroe que te salga. El legendario vas a tener 1,5, épico 10,5, etc. Y acá tenés otro, el común. ¿Bien? Esto está bueno. Con los héroes, en el futuro, ¿qué podrás hacer? Porque uno en las preventas compra y después te decís, ¿qué hago con esto? Cosa que me encanta, comerciar con ellos en el Marketplace. O sea, vos podés invertir, comprarlo, si jugás bien y si no, lo vendés en el Marketplace. Excelente. Suena obvio, pero a veces no es así. Ya sabemos que a veces compras NFT y no podés hacer nada. ¿Y qué haces con la inversión? Acá nos dicen que va a haber un Marketplace y que lo vamos a poder vender. Podés jugar con ellos en el juego, obviamente. Y esto es importantísimo. Este juego va a tener becas. Crear becas para que otros jugadores jueguen por ti, con tus héroes. Entonces, dividiendo las recompensas por jugar 60 para vos y 40 para el becado. O sea, que ya nos dicen cómo es el porcentaje de las becas. Eso está buenísimo. ¿Por qué? Vamos a decir algo importante. Vos te estás preguntando. Estás viendo este video y decís, che, todo bien, todo bien con esto, pero... ¿Cuánto van a salir estos héroes? Por lo que tengo entendido, estos héroes que están acá van a salir entre 50 y 60 dólares cada uno. O sea, se está estipulando que el juego tenga un mínimo de inversión de 200 dólares. Entonces, yo entiendo de eso que hay gente que no lo va a poder jugar porque no tiene 200 dólares. Pero hay bastante gente que sí. O sea, no es un juego que te dice, bueno, para entrar son 700 dólares. Yo, por ejemplo, no podría entrar a un juego de 700 dólares, 600, no tengo el dinero. 200 dólares me cuesta un montón. Pero si veo que el juego es serio, tiene un desarrollo, o sea, acá hay la inversión claramente en el juego, podría llegar a ser así. Y si no llego pero quiero hacerlo, tengo las becas. Está bueno. Bien. White Paper de Héroes Lineage. Miren el caballero. Está buenísimo. Cada héroe va a tener atributos. Bien. Estos atributos tienen porcentajes. Porcentajes. Ahora no entendemos nada porque no sabemos jugar. Pero básicamente defensa 60%, probabilidades críticas, no tengo idea de qué. 5%, ataque físico, etc. Pero bueno. Todos estos porcentajes son los que nos va a servir para jugar. Bien. Vamos a otra parte. El guerrero. Quiero ver al guerrero. Este es el guerrero. Tremendo. Mirá la espadota que tiene el guerrero. Mago. Excelente. El mago me encanta. Me gustan todos, che. Bueno, lo mismo. En cada personaje podés ver las habilidades, etc. Último, Sacerdote. Buenísimo. Se ve que es muy instruido. Él lee mucho el Sacerdote. Muy bien. Estos héroes van a tener objetos para jugar y para hacer las misiones. ¿Cómo es el tema de los objetos? Los objetos son NFTs. Y nos van a servir para ir jugando y hacer misiones para facilitar esto en tiempo y en poder. Estos NFT los vamos a poder vender también, cosa que está buenísimo. Pero hay como una especie de niveles, tiers. Yo no sé qué es esto, tiers. Pero por lo que entiendo, es como cuanto más alto sea un tier, mejores atributos tendrá ese objeto. O sea, vos te compras una espada. Venga, acá hay una espada. Y a medida que vas aumentando esa espada, supongo que va creciendo de nivel. Algo así. Bueno, los objetos. Tenemos armas, espadas. Las armas incrementan principalmente los atributos de ataque físico. Hay un tipo de arma para cada clase. O sea, cada personaje va a tener una espada diferente. Viste que el guerrero tenía un espadón. Esto que el otro. Armadura. Excelente. Las armaduras incrementan principalmente los atributos de defensa y físico. Bueno. Va a haber joyería. Estos objetos nos sirven para mejorar a nuestros héroes. Bien. Estoy entendiendo que quizás cuando compras el héroe tenés un equipo básico y le compras una buena armadura y es más eficaz tu personaje. Ecosistema. El ecosistema de héroes está diseñado cuidadosamente para atraer a cualquier tipo de jugador. Las misiones van a ser para los que quieren jugar individual, que es el PVE. Las misiones diarias serán una de las formas más habituales de gastar tu energía diaria y conseguir recompensas. Según progreses dentro del juego tendrás acceso a más ciudades cuyas misiones den mejores y recompensas. Las mejores de las misiones diarias es que también sirven para subir de nivel a tus héroes. Síntesis. Misiones. Subimos de nivel. Ganamos token. Nos divertimos. Excelente. Y lo jugamos solo. Coliseo. Miren que interesante esto. Cuando tu héroe pase nivel 20 se desbloqueará el Coliseo. Una arena de jugador contra jugador donde podrás luchar por el honor, la gloria y bla bla bla. Nos vamos a ir a las manos ahí, al mejor estilo que la deador. Y vamos a ganar token con el PVP. Va a haber clanes en esto. ¿Para qué sirve? Para ir jugando de nivel a nivel e ir destrabando más rápido este juego. Y con estos clanes vos vas a tener más poder, mejor estrategia y también vas a generar más token. Básicamente si es un clan te va a ir mejor. Tiene un costo, pero está bueno porque si vos ya venís a jugar el juego y decís ya venís con 7 u 8 personas hablando, te ponés de acuerdo, supongo. Che, ¿cuánto cuesta hacer un clan? Tanto. Bueno, vamos y vamos y vamos y lo armamos y es mejor. Estrategias. Está buenísimo. Bien, algo importante. El token se va a llamar LINE. Y acá se puede ver la distribución del token. La síntesis, el equipo tiene el 15% bloqueado durante 6 meses. No me parece tanto. Consejero 5, marketing 6%. Para mí debería ser un poquito más de marketing. Recompensas del juego, el 53%. Plan to War, vamos, eso es para nosotros. Bueno, después lo pueden leer. Pero estamos hablando del token LINE. Bueno, yo creo que con esto fue una buena introducción a este juego que se viene. Estoy en la etapa de buscar juegos que están por salir. Investigarlos. Me gusta este porque es diferente a lo que estamos acostumbrados. Me voy a poner un poquito más medieval. Así. Medio Star Wars, ¿no? Pero no importa. Ahí está. Amigos y amigas. Esto fue la presentación, mi interpretación de este juego que parece que se viene. Se viene fuerte. Pueden seguirlo en sus redes sociales, se las voy a dejar en el video. Para que lo investiguen, les dejo la página para que investiguen este juego. Mi nombre es Dani. Esto es YoGamer. Esto fue Herbes Lineage.